Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad rellenarla de encuentros Vengo perdido y algo aturdido Vengo midiendo y susurrando Un gran asalto a tu sonrisa Vengo dispuesto, vengo esperando Y es que yo vengo de este mar adentro Calgando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Miranda, Miranda te amo Tú eres mi vida y eres todo para mí Tú Dame una oportunidad, por favor Hacerte saber cuanto te quiero Lo que siento por ti No 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 Esto no puede ser Por favor No puede ser Por favor Por favor Yo no soy tu amor Tú te estabas aprovechando De De mi situación De mi angustia Es que no solo tengo que soportar La persecución de Darío sino también la tuya. Por favor, no digas eso. No, Leonardo. Esto no es justo. Dime, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? El único perdón que necesitas es el de tu hijo. Cuando crezca. Yo no sé las palabras que vas a usar para que mi hijo te entienda. Y te perdone por haberlo negado públicamente. Sin haber nacido. Yo estoy consciente de mi lombas y desearía borrar la acción. Y lo único que te pido es que me permitas demostrarte que estoy arrepentido. Necesito tenerte conmigo y a mi hijo también. Te suplico, créeme, Miranda. Por favor, créeme. ¿Cómo te atreves, eso, mi desgraciada? Si tienes estrategiado alrededor del mundo con tus aires de señorona, eso no es conmigo. Tú no me conoces, mujercita. ¿Te lo buscaste por un proceso? Pero bien perecido, por falta de respeto. Cállate, mujer. Eres un inventido, un poco hombre, vividor. Ay, no, Raisa, por todos los santos y que lo quiero creer, por esa vida que salimos a compartir y a victoriarnos juntos, por Dios. A mí nadie me irrespeta y menos una mujer de tan poca clase y tan poco estilo como tú. ¿Qué vas a hablar tú de clase? ¿Quién sabe de qué familia lucha provienes y te hace pasar por la gran señorona? Mira, yo lamento muchísimo tu despecho barato, Raisa Larcón. Pero yo no voy a renunciar a la compañía del hombre que a mí me gusta para complacerte a ti. Tú te crees una diva, ¿verdad? Yo me creo lo que soy, una mujer completa que jamás ha actuado con la vulgaridad que te caracteriza. Eso fue lo primero que me enseñaron mis padres, hacerme responsable por mí misma y no dejarme pisotear por nadie. Eso hace la diferencia entre tú y yo. ¡Vayan ustedes por aquel lado! ¡Vamos, muévanse! ¡Que no escapen! Ustedes por allá, por ese lado. Hay que agarrar a ese misericordio de los pichos. Puede estar armado, comisario. Eso no lo sabemos, pero hay que arriesgarse. ¡Vamos! ¡Está rodeado, Antonetti! ¡No tienes escapatoria! ¡Entrégate, desgraciado! Entiende. Ese hombre no se va a detener. No podemos seguir viviendo así, Miranda, por favor. Dame una oportunidad. ¿Y acaso tú me diste a mí la oportunidad? A Leonardo y a mí. Vete, Leonardo. No los voy a dejar solos a merced de ese loco. Vente a la casa conmigo, por favor. Te dije que no voy contigo a ninguna parte. ¿Por qué no? ¿Por qué no te lo mereces? Yo te he amado demasiado, Leonardo. Y lo que aún me queda de ese amor me lo voy a sacar de aquí, del corazón. Ni siquiera estarás en mi mente. Voy a volver a sentirme digna de mí misma. jamás te creí tan dura, tan inflexible. Tú me enseñaste, Leonardo. Yo soy tu aprendiz. Ni más ni menos. Mi preocupación en este momento es real y estoy en mi derecho. Así no te gusta, voy a proteger a mi hijo de ese loco. Si eres una madre responsable como yo, sé que tú lo eres. Tienes que acceder, Miranda. Te estás aprovechando, ¿verdad? Te estás aprovechando de las circunstancias, ¿no es eso? Por supuesto que no. Vente a tu casa, Miranda, porque es tuya y estamos en la obligación de velar por la seguridad de nuestro hijo. No te voy a tocar. Yo no te quiero a la fuerza. Yo voy a ganarte otra vez, pero con amor. todas las miradas están puestas sobre ti. Chica, tú eres un ícono. No pongas de moda la ordinariedad y la falta de clase. Acá ya, te lo corrigo. Tú a mí no me interacciones con tu voz degradada. Eres pura ficción. ¿Quién sabe qué sucia historia tendrás en tu vida? Tú piensa lo que quieras, pero si hablamos de historias, yo no he vivido la tuya. A mí, mi esposo jamás me encontró en la cama con otro. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ya te vuelvo! Te voy a... Vete de aquí o hago que te saquen. Sí, por el amor de Dios, Raiza, no quijas haciendo el espectáculo. Me vas a matar de la vergüenza, chica. ¡Seyores! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ay, Santa María! ¡Santa María! ¡Te va a cortar muchísimo comerme el guante encima! ¡Qué policía de pacotilla! ¡Ay, qué va, Santa María! ¡Yo soy demasiado inteligente para ti! ¡Ay, esa placa te queda demasiado grande, policía! ¡Es demasiado grande! ¡Ya está bueno, Raiza! ¡Ya basta de escándalo! Mira, se acaba de salir de la cárcel y con un expediente que no te enaltece precisamente. ¡Ay, por favor! Mira, yo no sé para qué hacer esta invitación. Mira, salimos, ¿no es? A apantallarnos, a polemizar, chica. Tú sabes lo que tú eres. Un hombre distinto al que tú conociste. Un hombre que se encontró así mismo. ¡Ay, pero no me hagas creer! Es que acaso esta mujercita hizo que te descubriera. Sí, esta señora me enseñó lo que es una mujer de verdad, de verdad. Gregorio, por favor, llévatela, llévatela. así de ahí, allá por todos los elefantes de mi tío y cierra el pico. Esta me va a pagar moncorollo del último hombre. ¿Sí crees que esta supuesta dama que va a regalar unos millones? ¿Te equivocas? Porque no es más que una diversión de vacaciones para ella. ¿Qué hizo por todos de esta señora Federico, por favor? O se va ella o me voy yo. Pues yo no me muevo de aquí sin ti y sin mi hijo. Ah, es que tú me quieres chantajear con Leonardo ahora. No, yo solo quiero protegerlos de ese individuo. Aló. Discúlpame la hora, Leonardo. ¿Qué pasó, Santaella? ¿Alguna novedad? Andamos en pleno operativo en una sola cercana al apartamento de Miranda. Justo desde donde el desquiciado de Darío llamó a Miranda. ¿Y dieron con él? No. El muy desgraciado tiene una habilidad increíble. Por eso es preciso que convenza a Miranda para llevártela a tu casa esta misma noche. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí está ella. Es mejor que se lo digas tú misma. Te la paso. Dígame, comisario. Miranda, te hablo como policía. No lo tomes como...